Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Emilio Sánchez Lozano. Emilio es arquitecto, es podcaster y es experto en marca personal. Así que hoy vamos a platicar un poco sobre desarrollo profesional, marca personal y habilidades profesionales. Pero sobre todo, muy importante, cómo aprenderlas y utilizarlas para avanzar nuestra carrera. Emilio, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, platícanos brevemente cómo es que un arquitecto se acaba siendo experto en marca personal y trabaja con autónomos, ayudándolos a dejar de ser invisibles. Bueno, muchas gracias Julio por invitarme a tu podcast, que me encanta y para mí es un placer estar aquí acompañándote en el episodio de hoy. Bueno, y ya por responder a tu pregunta, pues una pregunta que me han hecho muchas veces, no creas tú que ya casi me la sé, Moria. A pesar de eso, siempre respondo de distintas formas, ¿no? Bueno, fíjate que cuando yo era arquitecto, cuando yo estudiaba arquitectura, ya me pasaba mis ratos libres leyendo libros de desarrollo personal, de Carnegie y esto, bueno, yo no me lo tomaba en serio, evidentemente. Era como lectura que me apreciaba. Luego llega un momento, pasa el tiempo y sigo leyendo durante muchos años y hay prácticamente hasta 2012, cuando coincidió con la crisis, la gran crisis inmobiliaria que hubo, crisis económica y inmobiliaria. Pues mira, los arquitectos pasamos especialmente, nos afectó de forma especial la crisis. Fue el momento de encontrar tiempo y buscar nuevas vías, porque cuando elabora gente de trabajo normalmente es difícil para pensar, pero ese parón para mí significó tener tiempo para replantearme muchas cosas. También es cierto que coincidió con una etapa en la cual yo soy padre de cuatro hijos, para mí la familia es muy importante, yo disfruto mucho de estar con mis hijos y en aquella época, 2010-2012, mis niños estaban pequeños y me replanteé que yo quería transmitirles algo para que fueran felices, para que sacaran todo su potencial, para que realmente aprendieran. A sacar todo lo que llevan a ser felices, a que aprendieran habilidades, esto habla de habilidades y vamos a hablar a lo largo de esta charla de habilidades. Eso me empujó, el pensar en eso me empujó hacia el mundo del coaching y fíjate que de casualidad un día asistí a una charla de coaching y lo vi y digo, esto es lo que quiero yo. Y después de esa charla me metí en ese mundo, hice un master sin saber realmente que eso se iba a convertir en una profesión en el futuro y que iba a dejar de ser un poco arquitecto, bueno, dejar de ser arquitecto no, porque los arquitectos siempre somos arquitectos. Pero yo iba a compaginar y ahora mismo ocupa mucho más tiempo, ya prácticamente no hago proyectos, solo hago un compromiso, pero realmente ahora la consultoría de marca personal ocupa más tiempo. ¿Y por qué de marca personal? Porque en mi proceso de aprendizaje, estoy hablando de 2012 hasta hoy, hace casi ya 10 años que estoy ejerciendo como coach, he descubierto que la herramienta más poderosa que tenemos para desarrollarnos es la marca personal. O sea, ese proceso de aprendizaje, porque la construcción de marca personal es un proceso continuo, no es algo que tú puedas tener mañana, sino que es algo que vas construyendo a lo largo de la vida. Pues eso, ligado a la construcción de marca personal, yo la entendí como un proceso de desarrollo personal, en el cual vas adquiriendo habilidades y vas dejando esa huella con esa habilidad que vas adquiriendo los demás y vas cada vez siendo mejor. Y te van surgiendo oportunidades, vas accediendo a oportunidades que antes efectivamente no tenías por el hecho de crear tu marca personal y desarrollarlo. Entonces, es un mundo apasionante el que yo descubrí. Y eso quizás me haya alargado en la explicación, pero quizás fuese, por resumirlo de alguna forma, mi proceso de transformación. No, al contrario, muchísimas gracias por ser tan detallado. Nos gusta mucho ese tipo de historias en Inconfundiblemente y obviamente vamos a hablar más adelante un poquito de la marca personal, de las habilidades. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad y ver si podemos ir un poquito más a fondo que en realidad lo que tú hiciste es algo que de lo que hoy se habla mucho, que se habla de la reinvención profesional. Antes no se conocía así, la verdad es que el término es muy de moda ahora, se habla mucho de eso, pero no es nuevo. Lo hemos hecho muchas veces. Yo también, yo estudié ciencias de la comunicación, estudié sociología, trabajé muchos años en el mundo corporativo y ahora estoy haciendo esto, entre otras cosas. Pero ahora tiene eso y eso también tiene que ver con la marca personal. Dime, en ese momento hay algo que a mí me interesa mucho porque a las personas, a muchas personas ahora les cuesta trabajo esta idea de reinventarse. Creen que es empezar de cero y como olvidar lo del pasado. ¿Qué cosas que tú aprendiste como arquitecto y toda la historia que tenías como arquitecto, lo que habías hecho, te llevaste hacia el trabajo como coach en marca personal? ¿Qué aprovechaste? ¿Qué tuviste que olvidar a lo mejor o reinventar o adaptar para hacer esa transición un poco más fácil y a lo mejor hasta más eficiente? Muy buena pregunta, Julio, porque realmente, primero, partimos de la base de que el fenómeno de reinvención profesional ahora tiene mucho más sentido. Siempre ha existido, como dices, porque realmente las personas no tenemos por qué atarnos a una profesión. Y de hecho, el unir tu profesión a tu identidad crea muchas frustraciones. Si te das cuenta de un problema, porque desde el momento en que te preguntan tú quién eres, yo soy un arquitecto, imagínate que fracasas como arquitecto, lo tomas como un fracaso personal de tu identidad, cuando no tienes por qué ser así. Puede que te hayas equivocado de profesión o puede que no hayas conseguido el éxito en ese camino, pero tú eres una persona brillante, que realmente yo lo entiendo así. Pero como te decía, el proceso de reinvención profesional hoy en día nos toca mucho más de cerca porque antiguamente mis padres trabajaban, o mi padre y mi madre en este caso no trabajaban, pero podías hacer una empresa toda su vida. Mientras que hoy, hoy en día, esto es bastante más difícil. Y lo más probable es que vayas adquiriendo, tengas que ser flexible, adquirir diferentes habilidades y competencias y adaptarte a un mercado que va cambiando, pero ya lo estamos viendo de forma, o sea, no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 años. Ni qué trabajo va a asistir, con lo cual necesitas ser flexible y reinventarte. Es una forma de reinventarte. Ahora, la segunda parte de esta pregunta, ¿cómo aprovecho yo? ¿Esto es un empezar de cero? Rotundamente, no. Fíjate, yo empecé mi proceso de reinvención con 46 años. Ahora tengo 56. Fíjate que con 46 años mucha gente piensa que ya es demasiado tarde para cambiar o para reinventarse. No, sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, yo no es que empezara de cero. Yo aproveché todo el bagaje que tenía como arquitecto. De hecho, fíjate, y esto es una cosa muy interesante, lo ideal es que construyas tu reinvención profesional sumando parte de lo que tienes y combinándolo con otra habilidad nueva. Fíjate que hice yo, hice coaching para arquitectos. O sea, aproveché mi experiencia como arquitecto para introducir algo nuevo, por entonces el coaching. Entonces, no renuncié a mi parcela de arquitectos. Aproveché mi experiencia como arquitecto para contarle a los arquitectos una nueva habilidad, una nueva forma de entender las cosas, de solucionar problemas que lo podían entender con el coaching. Pero aprovechando mi experiencia como arquitecto, que realmente todos tenemos una experiencia acumulada, un bagaje, nos han pasado cosas, hemos resuelto problemas, nos hemos enfrentado obstáculos, hemos superado desafíos. Entonces, no es un empezar de cero. O sea, todos en nuestra vida llevamos esa mochila de pequeñas o grandes victorias, de logros. O quizá puede que incluso no hayamos conseguido grandes logros, pero hasta los fracasos son parte de nuestro equipaje. Y parte importante, porque no ha permitido... Podemos aprender de los fracasos seguramente si te conviertes en alguien más fuerte, con más recursos cuando has fracasado. Entonces, todo eso lo incorporas. Por lo cual, no es empezar de cero. También es cierto, como decía, que hay que desaprender. Y a mí me costó mucho tiempo pensar, cambiar la mentalidad y ver que podía hacer otra cosa que no fuera hacer proyectos como arquitecto. O sea, me veía limitado por tantos años de trabajar como arquitecto. Mi mente me decía, Emilio, tú no sabes hacer otra cosa que no sea hacer proyectos. Y es una trampa de nuestro cerebro, porque estamos tan identificados con esta profesión que pensamos que no podemos, que no vamos a ser capaces de hacer otras cosas. Realmente tenemos unas capacidades, tenemos un equipo de alta gama, por así decir, de serie en las personas. Con lo cual podemos hacer realmente mucho más de lo que pensamos. Me encanta esto que dices de desaprender y de la capacidad que tenemos de ver las cosas desde otro punto de vista. porque acabo de releer hace poquito, deja de ser tú, que a lo mejor lo conoces, de Joe Dispenza, y habla de esta capacidad que todos tenemos de, en cualquier momento, a partir del pensamiento, crear nuevas conexiones en el cerebro y ver las cosas de otra manera y reinventarnos. ¿No es cierto? Pero, como oís muchas veces, el reto es dejar de pensar como pensábamos en el pasado. Efectivamente. Es un problema de mentalidad también, Julio. Totalmente. A mí me costó mucho trabajo cambiar esa mentalidad. Con esta visión un poco de empezar a hablar de habilidades, yo siento que hay una habilidad que es, hay muchas parecidas que comparten los ejecutivos, digamos, trabajar en una gran compañía, hacer un emprendedor, se comparten muchas habilidades. Hay que ser, tener capacidad de liderazgo, hay que adivinar un poco el futuro. En fin, hay que ser ordenado. Hay muchas habilidades que se comparten. Pero yo creo que hay una que sí es completamente diferencial y que se necesita para triunfar como emprendedor o como autónomo. Y es tener capacidad de ventas. Y entonces, lo que quiero preguntar antes, es decir, tú empezaste a venderle a los arquitectos un servicio que ellos no sabían ni siquiera que necesitaban. ¿No? Era algo nuevo para ellos. Como dices, empezaste a vender, utilizar, digamos, tu red de contactos, tus colegas, compañeros, amigos, y empezar a ofrecerles algo que a lo mejor ellos ni siquiera sabían que necesitaban. Sí, pero eso es un problema, ya te cuento. Y el potencial que tenía si lo aprendían. ¿Cuál fue el reto más grande de empezar a vender algo nuevo en un mercado completamente nuevo, aprenderlo? Porque, te digo, es otra de las habilidades y es otro de los retos de muchas personas. ¿Cómo voy a vender algo que la gente ni siquiera sabe que necesita? Sí, te voy a contar, porque has dado algo con la tecla, ¿no? Realmente, el reto en sí fue vender. O sea, de hecho, a mí me costó mucho trabajo vender. O sea, yo fracasé totalmente en esa primera misión. O sea, yo salgo con unas nuevas habilidades, el mundo del coaching, unos conocimientos, y yo lo primero que pienso, bueno, me voy a comer el mundo. O sea, esto que yo he aprendido, esto lo necesita todo el mundo. Esto es súper potente, muy poderoso. Esto va a ser la caña. Y claro, yo como arquitecto siempre digo que yo era un arquitecto invisible, porque tampoco como arquitecto, parece que en el mundo de la arquitectura está muy feo eso de vender. No, claro. Es artista realmente, ¿no? Sí, sí, un poco. Yo, está mal visto, está feo, yo no puedo vender. Te convierte en un vendedor, una palabra como fea, ¿no? Sí, exacto. Cuando no tiene nada de feo, evidentemente. Faltaría más, ¿no? Pero sí, está visto peyorativamente, ¿no? Entonces, claro, ahí funcionaba en una ciudad pequeña, el boca a boca. Yo trabajaba en arquitecto, no tenía que vender, más o menos llegaba a trabajo por contacto y demás. Pero, claro, cuando yo veo que tengo esto, yo, aunque tenía experiencia profesional como arquitecto, no tenía ninguna experiencia en ventas. Vamos, en ventas sí tenía que vender mi trabajo en arquitecto, pero no de forma ya como salir a vender un producto o un servicio nuevo. Y esto es el primer problema al que me enfrento cuando empiezo a vender coaching. Es que no sé vender. Es que no sé vender. Y no es que dentro de la venta me surjan problemas, es que la venta en sí es todo un problema. Y, de hecho, no, empiezo a no vender. O sea, empiezo y no vendo. Entonces, ahí surgen las primeras frustraciones, ¿no? Porque dice, oye, que esto que yo consideraba que como no entendía de más, como no podía vender, ¿no? Si esto es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso me llevó, me llevó al cabo de poco tiempo, un par de años o tres, yo también soy lento, porque, bueno, iba haciendo mis pinitos, iba haciendo mis ventas, pero no iba funcionando bien. Pero eso me llevó a aprender marketing, marketing y ventas. O sea, que al final, si me hubiera ido muy bien con el tema del coaching, quizás no me hubiera convertido en un experto en marketing. Pero esto me obligó a formarme muy bien, aprender mucho, porque aunque me empecé a formar, tampoco conseguí vender. O sea, no es fácil vender. Y los últimos años, yo, todas las formaciones que yo, a mí me encanta formarme, disfruto mucho aprendiendo, compro muchos cursos online, tengo mis mentores, que de vez en cuando me reciclo, aprendo cosas nuevas, ¿no? Y pasé del coaching al marketing. O sea, no es que pasara, realmente va sumando. Y eso tiene mucho que ver con el tema de las habilidades. Fíjate, si ya estábamos hablando de una experiencia profesional como aquí de esto, le añades el coaching y ahora yo encima le añado el marketing. Y esto me sirve mucho para trabajar la marca personal, no solo a nivel de coaching y de autoconocimiento, sino empezar a incorporar al concepto de marca personal temas relacionados con la venta en internet, con el marketing digital, con los embudos de ventas y todo esto que lo incorporo a la marca personal. O sea, que ahora, gracias a fracasar y no vender, consigo adquirir más habilidades, con lo cual me resulta, llega un momento en que consigo vender más. Y esto es un aprendizaje continuo. Evidentemente, siempre tienes que aprender a vender más. Y en eso estás, evidentemente. Pero sí me sirve para dotar al proceso de marca personal de un montón de habilidades, porque al final son habilidades que incorporas tu identidad. Entonces, el saber vender, el ser percibido como alguien de valor, todo eso es marca personal. Y en eso consiste la venta al final también. Entonces, yo incorporo no solo los factores, los que yo considero factores internos de la marca, como puede ser la autoconfianza, autoestima, seguridad, carisma, todo esto, sino que voy incorporando otros factores que lo que hacen es ponerte en valor como persona. Y ahí, por supuesto, está la venta. O sea, que es fundamental. Y yo he chocado contra ese mudo. O sea, que sé de lo que hablo, porque me he enfrentado a él y he salido despedido. Hablábamos antes de empezar a grabar que nos gusta la historia y todas las épocas de la humanidad tienen cosas maravillosas, pero yo estoy convencido que la que hemos vivido en nosotros, la que nos está tocando vivir, es la mejor de todas. Porque creo, no sé si estás de acuerdo, que recuerda un poquito al Renacimiento en el sentido de que hoy hay que saber un poco de todo. Sí, sí. Mira, otro libro que a mí me encantó, la biografía de Leonardo da Vinci. Y si te pones a ver, Leonardo da Vinci en realidad sabía un poquito de todo. Hacía desde arquitecto, diseñaba armas, montaba obras de teatro, hacía pintura, evidentemente, escultura, en fin, hacía un poco de todo. No en todo era el mejor, pero todo le sumaba y todo lo hacía un profesional mucho más competente. Ahora sí, ya entrando de lleno a esto de las habilidades que tuviste que aprender de marketing, de ventas, de un poco de... Y me imagino hasta que de hablar, no sé, un montón de cosas, pero dime una cosa, ¿hay alguna manera, hay algún tip, una idea, una estrategia para aprender más rápido una habilidad nueva y una habilidad completamente distinta a la expertise, a la experiencia que ya tenemos? Sí, ponerla en práctica. Mira, yo soy una persona muy... demasiado teórica quizás. Entonces yo, al principio, intentaba acumular aprendizaje, conocimiento y era más reacio a ponerlo en práctica. O sea, ya hoy lo tengo claro, o sea, la mejor forma de aprender, primero, esto es como nadar, no vas a aprender a nadar leyendo libros, tienes que tirarte a la piscina. A mí no me gusta tirarme a la piscina, bueno, yo creo que casi nadie le gusta, pero es que es la forma más rápida de aprender a nadar. Claro. Entonces, hablar en público, como dices, yo tuve que aprender a hablar en público, yo era incapaz de hablar en público, jamás se me había ocurrido, ni se me había pasado por la cabeza que yo algún día tendría que hablar en público. O sea, es que no entraba en mi cabeza. O escribir un libro, o sea, son cosas, fíjate, cuando te metes en este mundo, a mí han pasado cosas que si alguien me lo hubiera dicho no me lo hubiera creído. Y yo iba sumando, iba adquiriendo habilidades y iba poniendo en práctica, ¿no? Entonces, ya sé que lo que mejor funciona es atreverte y la práctica te hará mejor. O sea, ya no tengo miedo a hacer un curso de podcasting y publicar tu podcast, a hacer un curso de oratoria y hablar en público. O sea, eso es la forma y luego hacerlo, claro, hacerlo una vez y luego esconderte. Hacerlo cada vez más porque cada día que lo haces aprendes mucho más. Y, claro, normalmente todos pensamos, claro, cuando empezamos a hacer algo, aquí surge un pequeño o gran problema que es que nos comparamos. Nos comparamos siempre, además, no con quien está peor. Con el mejor. Nos comparamos con el mejor. Claro, en esa comparación salimos muy mal parados. Todos. Y aquí surge, claro, frustración, miedo, esto no es lo mío, pero, claro, es que tendemos a pensar además que esas personas que lo hacen tan bien tienen un don, lo hacen de forma fácil. Cuando si lees un poquito y indagas, te das cuenta, yo pregunto, gente que hace muy bien algo y todos me dicen lo mismo. Oye, yo era muy malo en esto, pero con el tiempo lo aprendí. Empecé a hacerlo muchas veces y de pronto por hacía bien. Entonces, ese es un problema que tenemos, que nos comparamos con alguien que lleva muchos años y que nosotros pensamos que lo está haciendo así porque le sale así. Fíjate, un ejemplo, Julio, yo aprendí podcasting con Oscar Feito, no sé si lo conoces. Claro, estuvo ya aquí en nuestro programa, por supuesto. Sí, es cierto, efectivamente, lleva razón, lleva razón que lo vi, efectivamente. Pues mira, Oscar, yo aprendí con él y un día me dice, yo no me atrevía a lanzar el podcast, mi podcast Tribu Paralquitecto ahora mismo lo tengo parado, fíjate, lo tengo ahí un poco porque estoy en otro frente y sacaré una nueva temporada pero ahora mismo lo tengo parado. Y Oscar, que ya estaba harto de mí, pero Emilio, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a lanzar tu podcast? Que me tienes ya, que me dices que lo vas a lanzar y nunca lo lanzas y un día me dice, mira, te voy a pasar mi primer episodio de cuando yo hice mi primer podcast que me dediqué a leer lo que hice, publiqué un post en el blog y luego mi primer podcast fue leerlo y efectivamente lo estuve leyendo y bueno, esto ya es otra cosa, ya todo el mundo ha empezado por el principio y luego a base de práctica te conviertes en alguien muy bueno, pero realmente esa es la gran clave para aprender, practicar, practicar y luego lo que dices, es muy bueno la amplitud, lo que hablaras de Leonardo da Vinci, de hecho hay un libro, he dicho la palabra amplitud que hay un libro que se llama Amplitud en inglés es Rans, no sé si estará y me encanta, de Epstein, efectivamente, uno de mis libros favoritos es Extraordinario, claro que en el fondo te está diciendo te está diciendo eso, que tienes que manejar, no hace falta ser experto en ninguna habilidad porque simplemente teniendo bastante conocimiento en varias habilidades incrementas exponencialmente tus posibilidades de éxito, trae un mensaje con el que yo me quedé porque realmente te dice, oye, si vas aprendiendo en cierta manera a controlar bastantes habilidades sin tener que llegar a ser experto en ninguna, realmente te van a surgir muchas opciones, te vas a acercar al éxito, esto es como hay otro autor, Scott Adam, que te dice que la vida es como una máquina a traga perras en la cual tú vas pulsando a la máquina, pero en este caso tú no estás echando dinero, sino que realmente vas incorporando habilidades y venga, se trata de tirar de la palanca hasta que salga el premio, porque siempre va a salir, si vas probando y vas incrementando tu habilidad siempre va a salir, o sea, simplemente aumentas tus opciones de esto, nada está garantizado en la vida, pero si tú vas formándote, vas adquiriendo nuevas habilidades, vas creciendo como persona, vas creando esa marca personal mucho más completa, lo lógico es que al final encuentres la recompensa, porque aparecerá, porque se están multiplicando las oportunidades y te va a llegar. Y se trata de ir haciendo un portafolio más amplio de habilidades que vas sumando, como tú dices, bueno, tú nos lo contaste en tu experiencia todo lo que has ido sumando y te ha hecho un profesional más valioso, ya no eres nada más un arquitecto, además de un arquitecto eres un podcaster, eres un autor, escribes libros, das conferencias, en fin, vas sumando cosas y se van abriendo muchas más oportunidades. Ahora, con esta idea de ir aprendiendo habilidades, no sé si estás de acuerdo, compartes esta visión o puedes un poco profundizar en esta idea que los últimos dos años han cambiado mucho el modelo de aprendizaje y antes también teníamos más o menos entendido cómo se aprendía algo, había que ir a la escuela, inscribirte en un instituto, pero hoy en día las oportunidades son mucho más amplias, mucha gente hace cursos desde la casa, en fin, y muchas veces para ser un profesional bien calificado ni siquiera se necesita en muchas cosas un título universitario, ¿ha cambiado o no? ¿es válido? ¿cuál es la visión tuya de la, digamos, del aprendizaje, de la educación, ahora, si hay un modelo distinto, nuevo, más moderno? Sí, por eso hay una charla TED, la más vista de la charla TED, la de Serken Robinson, que dice que las escuelas matan la creatividad, es el título de la charla, ¿no? Es genial, una charla que yo creo que es súper recomendable, ¿no? y claro, el modelo, fíjate, no sé dónde leí que si alguien, una persona de hace 200 años viniera a nuestra época actual, solo se vería cómodo en dos sitios, en una iglesia y una escuela, que son los dos sitios que parecen iguales, que no han cambiado, pero todo lo demás ha cambiado, ¿no? Entonces, es cierto, las escuelas siguen teniendo ese modelo anacrónico, creo yo, porque incluso parece mentira que tenga que estar un profesor recitando la lección cuando puede estar grabado en un vídeo y esa hora en la que igual está repitiendo como un loro lo que siempre repite, se podría estar dedicando a resolver las dudas de lo que ya han visto, en fin, hay muchas opciones de cambiar el modelo de enseñanza. Aparte de eso, que es un tema que claro, se nos escapa y es más complicado de lo que parece, pues el tema de la enseñanza arreglada, lo que sí es cierto es que cualquier persona con un mínimo interés desde su casa con una conexión a internet puede acceder a todo el conocimiento del mundo porque está todo en internet, está todo, absolutamente todo. En los cursos, de hecho, lo único que te hacen es uniformarlo y darle orden a toda la información, pero incluso esa información que muchas veces damos en los cursos está en internet, por ahí suelta, solo hace falta buscarla y juntarla, ¿no? Entonces, claro, un curso es lo que te ahorra tiempo porque te lo coge todo y te da y claro, si encima tienes una persona experta que te lo está contando es mucho mejor, evidentemente. Pero sí, yo entiendo que la forma, no hace falta tener tantos títulos ni tantas formaciones si realmente tú sabes cómo aportar valor a alguien, a un determinado grupo de personas. Si tú conoces algo y sabes cómo es ese algo que te soluciona un problema o satisface una necesidad o es algo de valor para cualquier persona, incluso puede que sea algo que simplemente inspira a otras personas para acercarse a su sueño o a sus objetivos, realmente eso que tienes ya vale, eso es algo valioso, por lo cual a ti te convierte en un profesional valioso al saber hacer algo. Entonces, no es tan importante esas formaciones académicas un poco trasnochadas a mi juicio, sino como el aprender a hacer algo que sea importante y luego saber venderlo, claro, que esa es la segunda parte, saber venderlo y saber que lo que tienes aporta valor. Y muchas veces incluso ya tenemos eso y no le damos valor porque lo vemos como obvio, como algo obvio y no se le da el valor suficiente, pero todos tenemos habilidades que la hemos aprendido muchas veces desde pequeños por la simple observación, por imitación, pero yo soy de las personas que pienso que todo el mundo tiene muchas habilidades y muchas cosas que podría enseñar a otros. Eso que dices es muy importante que es muy común que la gente no le dé valor a lo que sabe hacer y piense que nadie lo va a valorar y que todo el mundo lo puede hacer, pero hay cosas que se nos dan de manera natural que a alguien le cuesta muchísimo trabajo, como a nosotros nos cuestan trabajo algunas otras cosas y eso tiene mucho valor. Otra cosa que nos dijiste que es importante, me gustaría también dejar este mensaje y es que muchas veces la información ya está en internet y hay que irla buscando y poniendo y creo que algo que sí tenemos que aprender todos, esa habilidad nueva es aprender a buscar información de otra manera y aprender a aprender de otra manera porque estábamos acostumbrados a aprender de una manera, pero tú también lo dijiste al principio, sí desaprendemos algunas cosas y aprendemos que se puede aprender de otra manera y aprendemos a buscar la información siempre vamos a encontrar la información correcta. Ahora, decías que para aprender algo, para buscar algo se necesita un cierto, un mínimo de interés y se me ocurre preguntarte si es posible aprender una habilidad nueva aún sin tener una pasión por ella. Vale, tema muy interesante, el tema de sigo tu pasión, yo fíjate, hay personas que tienen una pasión y siguen su pasión, las menos, las menos, lo que pasa es que este mensaje en el mundo del coaching se ha hecho como muy popular, sigue tu pasión, abandona esto y sigue tu pasión, creo que es un mal consejo, un mal consejo que puede llevar a alguna persona a abandonar lo que sea y seguir su pasión y darse de bruces y toparse con un problema, entonces yo no aconsejo seguir tu pasión primero porque para la mayoría de las personas es muy difícil encontrar la pasión porque sencillamente no todas las personas tenemos una pasión claramente identificada pero es más es que lo normal lo normal es que primero te pongas a hacer algo enfrentándote a los problemas que supone hacer algo y todas las barreras que se implican a los bloqueos y cuando aprendes a hacerlo bien surge la pasión entonces eso es al revés surge el esfuerzo y todo no ha pasado algo que no ha costado muchísimo trabajo aprender mucho esfuerzo y luego al final lo hemos hecho muy bien y automáticamente algo que tú haces muy bien se convierte en tu pasión claro en la búsqueda de lo fácil muchas veces decimos oye esto no que me cuesta trabajo y esto tampoco es que esto no es lo mío esto no es mío no, eso también es una postura muy cómoda yo a la gente que dice es que no encuentro mi pasión siempre le recomiendo vamos a buscarla pero vamos a empezar a andar vamos a empezar a hacer cosas vamos a dirigirnos porque mucha gente necesita tener como el mapa completo de la hoja de ruta completa de todo el panorama la foto para moverse pero las cosas no funcionan así fíjate cuando no sé dónde leí también hablando de Steve Jobs que poco poco antes de crear Apple la idea la idea de Steve Jobs era meterse en un monasterio sí, claro un monasterio estuvo en el tibet mucho tiempo sí, pero era su idea después incluso era meterse allí para el resto de su vida y una serie de casualidades hicieron pero es curioso no lo recuerdo exactamente pero una serie de casualidades y un socio que tenía una visión bastante más centrada hizo que apareciera de pronto una forma de ganar dinero con Apple y eso cambió totalmente el destino de Steve Jobs entonces siempre el mensaje este que dio Steve Jobs el discurso tan famoso de sigue tu pasión realmente queda muy bien decirlo es muy empoderante y demás pero ni siquiera él siguió su pasión él abandonó su pasión para dedicarse a algo hacia lo cual se le abrió una oportunidad y yo eso lo veo o sea hay que hacer no lo que dijo Steve Jobs sino lo que hizo Steve Jobs que es fabricarse esa oportunidad a base de trabajar de crear de sembrar y de abrir posibilidades y ahí es cuando surgen muchas oportunidades y Steve Jobs lo que hizo fue aprovechar una de esas oportunidades evidentemente con un talento que tenía también sumado al talento de su socio especialmente fue el que le dirigió en esos momentos entonces yo no recomendaría a nadie que siguiera su pasión realmente la pasión la encuentras cuando te has esforzado con algo y descubres que te gusta es mi opinión y la de muchos autores y yo yo la confirmo a mí me gusta esa visión de no seguir a tu pasión sino que la pasión te sigue a ti descubrirla a partir de lo que haces bien y de lo que te gusta y irla descubriendo oye que curioso esto que comentas que dices queda muy bien que lo haya dicho Steve Jobs pero no hay que hacer necesariamente lo que dijo Steve Jobs y yo tengo esta idea también porque yo creo que muchas veces admiramos cosas de muchas personas pero cuando te pones a ver el consejo para alcanzar una buena vida para ser exitoso muchas veces te dicen que balancees tu vida un poco de trabajo vida personal ocho horas de sueño comer sano pero curiosamente todas las personas que son más exitosas en el mundo no han hecho eso todas han desbalanceado su vida por ejemplo Steve Jobs o sea Steve Jobs trabajaba no sé cuántas horas al día es muy difícil bueno Elon Musk todos ellos han desbalanceado su vida los atletas que son más exitosos en el mundo bueno desbalancean su vida la familia probablemente la tengan olvidada yo no estoy diciendo que tengamos que hacer eso al contrario necesariamente hay que ver lo que hace alguien y eso es no necesariamente lo que nos va a funcionar a nosotros pero hay que tener mucho cuidado con el consejo hay que filtrar la información siempre hay que filtrarla y no convertirla en un dogma o decir oye esto porque puede que para ti al final cada persona somos únicos somos diferentes y cada persona necesita algo cada uno tenemos nuestras prioridades tenemos nuestras necesidades y lo que para alguien ha servido ha servido por sus circunstancias que no tienen por qué coincidir con las tuyas entonces yo que vengo del mundo de la creación del diseño yo siempre digo vamos a diseñar lo que tú quieres ser es un proceso de diseño y vas a moldear una escultura con un bloque de mármol en el cual luego vamos a esculpir pero realmente vamos a esculpir pues en función de lo que tienes de tus posibilidades de tus necesidades de lo que realmente a ti te gustaría de lo que eres tú no intentes convertirte en alguien que no eres porque sencillamente eso no va contigo entonces puede ser un error puede ser una equivocación gracias por seguir nosotros estoy platicando con Emilio Sánchez Lozano Emilio estamos entrando a la segunda parte de la entrevista aquí lo que quiero son preguntas un poco más breves quiero entender un poco más tu mentalidad como autónomo como emprendedor que ya transitó de ser arquitecto ahora será coach a ser autor vamos a entender un poquito más ese proceso y a lo mejor de ahí podemos tomar algunas ideas algunos tips que nosotros aplicamos a nuestra idea a nuestra propia experiencia lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del trabajo y la vida en los últimos dos años? en los últimos dos años después de la pandemia bueno fíjate ha cambiado en el sentido de que creo siempre lo he creído pero ahora estoy mucho más convencido en la necesidad de invertir en ti creo que es prioritario tal cual se ve el mundo y vemos cómo funciona creo que es fundamental invertir en ti para ser cada vez mejor tener como hemos hablado muchas habilidades y realmente no depender tanto de factores externos estar muy preparado estar muy preparado y ser muy flexible para cualquier eventualidad para cualquier que cambie el mercado porque eso quizá es lo que vayamos a encontrarnos y hay que ser flexible y para eso hay que estar preparado o sea yo mi consejo y cómo ha cambiado mi mentalidad es que tengo muy claro que tengo que invertir en mí oye la verdad es que es un tremendo aprendizaje si todo el mundo sacáramos eso pero a partir de esto aprender y tomarlo de manera consciente que hay que invertir mucho más en nosotros yo creo que es un muy buen aprendizaje ahora seguramente eres autor a lo mejor es importante vender una cantidad de libros en fin escuchas proyectos pero ¿en qué basas tu éxito profesional? ¿en qué se basa en tener digamos una familia muy estable ¿en qué se basa tu éxito como persona? bueno fíjate aquí yo no sabría contestar esta pregunta realmente te puedo decir mis circunstancias cuáles han sido claro yo he sido un niño pues feliz me he rodeado de mucho cariño al mismo tiempo luego he tenido la suerte de poder construir una familia donde como te decía al principio para mí es muy importante la familia hijos entonces somos una piña estamos hoy siempre apoyándonos entonces para mí la seguridad que a mí me aporta ese ámbito familiar esa circunstancia y haber crecido con esa seguridad también te hace tener como la cabeza en tu sitio y aunque siempre yo como te decía soy lento soy una persona que soy tranquilo también viene de que mi hermano era muy mayor yo de pequeño fíjate siempre estaba jugando solo y eso me llevaba a inventarme mi juego a ser muy reflexivo y esto ha sido parte al fin y al cabo ha sido parte de quién soy yo pues bueno esa forma de ser de apoyarme en pensar las cosas en ser reflexivo en tener una hay mandado mucho amor con lo cual intento devolver ese amor porque me ha creado en un ambiente donde siempre he recibido tanto cariño que realmente me han enseñado a darlo también con lo cual yo intento ir por ahí con pues con estas con estas premisas ¿no? de y quizá te digo nunca sabes dónde está la clave de tu éxito pero pero entiendo que aprender también que las cosas cuestan esfuerzo porque también lo he visto en mi casa y todo cuesta esfuerzo cuando sabes que las cosas no se consiguen de forma fácil sabes que vas a tener que trabajar sabes que como te decía que vas a fracasar que vas a chocar con ciertas barreras y y lo importante es ser perseverante entonces yo eso lo he llevado a la práctica y puede que ahí esté la clave del éxito al final nunca nunca la sabes también hay que tener suerte en la vida y es cierto ¿no? y lo que pasa es que la suerte como todo pues también es como mientras más papeletas compras más posibilidad de que te toque ¿no? la suerte también hay que comprar papeletas y cuando te formas cuando aprendes habilidades cuando tienes una poderosa red de contactos cuando realmente estás comprando oportunidades para tener suerte todo influye pero pero fíjate yo la seguridad mi familia el contexto esa capacidad de dar ¿no? de dar de dar a la gente yo creo que a mí me ha ayudado y además nos has hablado varias veces durante la conversación de la importancia que tienen tus hijos la familia que seguramente también es algo muy importante tener una familia así debe ser hasta cierto punto por supuesto una un reflejo del éxito que has conseguido como persona y como profesional ahora también hemos hablado mucho de habilidades ¿puedes recomendarnos alguna manera una plataforma un canal en YouTube lo que sea para aprender habilidades nuevas? bueno esto ya depende del tipo de habilidades que quieras aprender y de y de y de cual sea tu tu expertise ¿no? un poco donde estás situado fíjate yo aprendí mucho con los podcasts yo hace sigo yendo escuchando podcasts hay podcasts fíjate tu podcast es magnífico yo yo oía Luis Ramos también aprendí mucho de Luis Ramos del podcast Luis Ramos y para mí empecé a oír hace hace 3 o 4 años los podcasts fue un descubrimiento porque realmente hay hay puedes aprender habilidades la gente te cuenta te cuenta muchas cosas muy interesantes y aquí surge un problema que 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 la gente cree que tiene que pagar mucho dinero para formarse con tal persona cuando si tú sabes escuchar los consejos de un podcast de determinado autor o sea te está dando muchas claves lo que pasa que el hecho de que sean gratuitos puede que tú no lo percibas como información de valor pero pero ahí la gente te está dando claves muy interesantes y ya te digo si vas a podcasts temáticos como evidentemente en YouTube también hay información súper valiosa ¿por qué? porque te enseñan cómo hacer cosas cómo utilizar aplicaciones cómo de forma visual que también es muy interesante a nivel de mentalidad por así decir de tema de habilidades sobre todo el tema reflexivo de realmente plantearte cosas yo por supuesto el podcast y en YouTube he encontrado joyas valiosísimas no sabría decirlo ahora mismo pero creo que lo que lo puede encontrar en cualquier sitio lo importante es seguir a las personas adecuadas fíjate que esto también es como una habilidad que también aprendes con el tiempo quiénes son las personas a las que tienes que seguir y para mí siempre es muy interesante ver a quién siguen los que yo considero los gurús porque ahí vas tirando de la cadena y al final llegas a quiénes son la gente que merecen la pena entonces te digo hay gente muy buena de la que aprender y es una habilidad el procesar la información adecuadamente que se obtiene también con la práctica al final al final es como todo es práctica anotar tomar notas y ya te digo yo creo que está toda la información al alcance de cualquier persona esta pregunta es un poquito tramposa pero es fácil para alguien como tú que ya por ahí nos ha dejado ver que te gusta leer ya has mencionado un par de libros autores pero recomiéndanos que estás leyendo ahora que es lo último que has leído que te gustó mucho que te asombró puedes recomendarnos ya sea uno o dos libros lo que tú quieras bueno pues sí hay un libro que a mí creo que es un libro ya muy famoso porque creo que le ha pasado mucha gente que a mí me ha impactado que es Hábitos Atómicos de James Clear que es un libro maravilloso hay otro libro de Al Herro Mañanas Miragrosas que también está muy bien y fíjate ahora estaba leyendo este libro el Buda y la Estrella de Rock de Vicen Lackiani que estoy con ello todavía no te puedo decir pero puedes mostrarnos la portada puedes mostrarnos la portada ahí está perfecto buenísimo no lo conozco y lo voy a tener que anotar en la lista de libros por leer bueno hay un libro yo lo compré porque el libro anterior de Vicen Lackiani el código de la mente extraordinaria me ha cambiado y ya te digo pero últimamente lo de Hábitos Atómicos que se ha convertido en un bestseller me parece muy interesante pero sobre todo porque el tema de los hábitos está tan relacionado con la identidad o sea cuando tú empiezas a incorporar hábitos se convierten en parte de tu identidad a mí eso realmente con el tema de la marca personal me supuso un cambio un cambio de paradigma esto del hábito incorporarlo a tu identidad de hecho nos pasa porque te hay un hábito de salir a correr por las mañanas tú ves a una persona que está corriendo a las 7 de la mañana y es marca personal ese hábito porque es que tú automáticamente percibes a esa persona como una persona con fuerza de voluntad una persona con perseverancia que sale a correr antes de ir a trabajar o sea fíjate como un hábito repercute en la identidad y como percibes a una persona pues fíjate como incorporando los hábitos correctos la gente te puede percibir de otra manera esto tiene mucho que ver con la marca personal y cómo puedes empezar a construir marca personal mucha gente me pregunta ¿cómo puedo empezar? empieza por los hábitos empieza a incorporar hábitos a tu vida y empezará la gente a percibirte de otra manera qué buen consejo no lo había pensado así pero tienes toda la razón alguien que sale a correr temprano empieza desde ahí está construyendo su marca personal como alguien que le preocupa la salud que como dices es perseverante está transmitiendo un montón de mensajes un montón de mensajes efectivamente a las personas que están viendo esto ahora o están escuchándonos y no pueden tomar notas no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa vamos a dejar los enlaces directos a las recomendaciones de Emilio Emilio me gusta mucho me gusta mucho las recomendaciones de los invitados porque además de que son buenos consejos es información con valor habla de ellos también es parte de su marca personal que escuchan que leen que ven y como tú sabes este programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber también qué hace o por qué Emilio Sánchez es inconfundible bueno al final creo que esa pregunta es la respuesta a todo lo que hemos estado hablando cada persona me pregunta mucha gente cómo puedo diferenciarme siendo auténtico todos llevamos una historia todos llevamos una experiencia todos llevamos hemos tenido que enfrentarnos a problemas de ahí hemos sacado unas lecciones hemos aprendido unas lecciones muy valiosas que a veces no le damos valor pero en el fondo esas personas somos nosotros somos únicos somos auténticos y somos extraordinarios entonces la suma de tu experiencia como te decía al principio yo soy arquitecto me tuve que formar una carrera muy difícil tuve que ejercer como arquitecto luego me interesó el mundo del coaching quise crecer como persona luego aprendí ese soy yo y eso me convierte en una persona incomparable en el sentido de que es muy difícil encontrar alguien con tu misma experiencia incluso hubiera hecho lo mismo su forma de pensar su forma de entender lo que ha vivido todo sería distinto pues si te fijas todos tenemos esa experiencia distinta de lo que hemos hecho en la vida lo que hemos hecho lo que pensamos sobre lo que nos ha pasado incluso esa visión estratégica de lo que pensamos sobre lo que queremos que nos pase eso te hace diferente o sea tú puedes estar viviendo una misma situación exactamente igual que otra persona pero una persona puede estar realmente como ahí en un estado de mediocridad sin querer crecer mientras que la otra persona en ese mismo estado sin embargo está anhelando llegar a ser pues ya ya hay diferencia entre esas dos personas una ya está diferenciándose de la otra o sea el simple hecho de ilusionarte con el futuro y fíjate también también había una reflexión del libro de Scott Adams que se ha como fracasar en casi todo y al final triunfar con un libro con el que yo me identifico mucho al final decía bueno es que simplemente con que te ilusiones con un proyecto con algo que te va a pasar en el futuro con algo que quieras conseguir ya es suficiente para cambiar tu realidad luego si lo consigues ya genial pero el simple hecho de estar ilusionado por las noches acostarte ilusionado con lo que vas a conseguir pensar en tu proyecto imaginártelo ya te va a convertir en una persona que está ilusionada entonces fíjate aunque luego no llegue a conseguirlo que seguro que si das los pasos algo pasará aunque no llegue a conseguir el éxito total pero algo pasará por eso el concepto de conseguir el éxito yendo de fracasar yo me veo muy identificado con eso porque realmente yo te puedo hablar de fracasos y al final se convierte de una forma o otra en éxito pero realmente fíjate lo importante que es ilusionarte pensar en lo maravilloso que va a pasar dentro de un tiempo porque vas a trabajar para conseguirlo no por arte de magia si te pones a pensar sin hacer nada evidentemente no va a pasar nada pero eso lo cambia todo el simple hecho de imaginarte que vas a conseguir lo que quieres y que vas a luchar por eso te convierte en una persona especial te van a brillar los ojos pues incluso yo te digo que no lo consigan tu vida puede ser totalmente diferente solo compensarlo es un mensaje extraordinario la verdad todo el mundo con el simple hecho como dices de tener un proyecto que te ilusione que te haga en las noches tener ganas de despertar al día siguiente de aprender algo nuevo para adelantar tu proyecto como dices eso te hace completamente diferente ahora ya casi te dejo ir estamos por terminar pero ya nos han visto y ya nos han escuchado durante algún tiempo has dejado muchos conceptos muchas ideas información de valor pero si tienes la oportunidad de que se le quede a las personas una sola idea de lo que hemos hablado un concepto algo para empezar a hacer con qué te gustaría que se queden ya vi la entrevista ya vi la conversación entre Emilio y Julio y me llevo esto con qué te gustaría que se llevan mira por así decir que no se centren tanto en sí mismos nos pasa a todos centrarnos en nosotros mismos sino que algo maravilloso que puedes hacer en la vida es ayudar a otros a conseguir el éxito es dejar de mirar hacia el centro empezar a mirar hacia afuera en tu entorno más cercano para empezar por ahí y empezar a ofrecer a dar valor a ayudar y eso te va a convertir en alguien mejor y al final el dar valor a un público determinado si eso se puede convertir en tu profesión como emprendedor pues tienes que verlo con esa mentalidad empieza a dar a los demás y obtendrás la recompensa buenísimo qué buen mensaje Emilio de verdad muchísimas gracias por hacer tiempo para platicarnos tu historia consejos ideas visión del mundo de la vida muchísimas gracias te mando un abrazo muy grande espero que la próxima vez sea en persona serás bienvenido si vienes a Miami pero sinceramente espero que sea ahí en Jaén porque lo que me has platicado la tengo anotada tendré que visitarla platícale un poco a las personas por qué deberíamos visitar todos Jaén bueno Jaén es una tierra maravillosa de gente muy buena es el primer productor mundial de aceto de oliva estamos aquí en Andalucía cerca de Granada Córdoba y Sevilla y además tiene dos poblaciones preciosas como te decía que son una maravilla son las ciudades más importantes del renacimiento en España que son Úbeda y Baeza o sea creo que Jaén como una ciudad de interior está en el interior de Andalucía la parte norte de Andalucía y aquí llamamos es el paraíso interior como es el lema de la provincia Jaén paraíso interior así que por aquí estoy yo y aquí seré bien recibido bueno un abrazo a usted ya espero que la próxima sea en persona nos tomamos unas cañas y además un poco de aceite de oliva con pan perfecto maravilloso pues gracias Julio un abrazo Emilio y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Emilio Sánchez les recuerdo que todos sus consejos sus ideas sus conceptos su visión lo pueden encontrar en las notas de este programa de este programa